Héctor González, Orlando Cajamarca y los maestros Hernando Matiz y Javier Molina maestros de la cardiología y de la reumatología internistas integrales, humanistas auténticos dentro de lo que cabe en el concepto de humanismo y medicina para nosotros de verdad es muy satisfactorio darle vida propia a ella, a todos ellos, a ellos ocho muchísimas gracias por haber sido lo que han sido en 1936 la familia Tejada se establece en Cali posteriormente Lucy se traslada a Bogotá a estudiar arte y decoración pasa luego a la escuela de bellas artes donde se gradúa y conoce a quien sería su esposo el pintor Antonio Valencia luego en su viaje a Europa se encuentra con la obra de El Greco y Rembrandt artistas que la embriagan en el amor por la plástica la pintora ha expuesto en América y Europa y ha recibido varios premios en concursos nacionales actualmente en compañía de su familia y de amigos cercanos acaba de constituir la Fundación Luz y Tejada para conservar y difundir su obra y la de Hernando Fundación Humanismo y Medicina decimosexto encuentro anual perdón pero en el metrismo no podía faltar un napsus de ese estripo decimosexto encuentro anual de compatibilidades de la edición nacional A esta Lucio Cala, pintura, en reconocimiento y testimonio de admiración y gratitud por la definida importancia y trascendencia de su obra artística en la consolidación de un patrimonio cultural de Colombia. 18 de marzo de 2006, querida Lucio. Gracias, mi querido doctor. Como te das cuenta, yo soy la única fémina, además afónica. Te doy, como es más que lógico, con mi corazón, mi gratitud, el nombre de toda mi familia. De Fernando Tejada, que ahora, en este momento, está exhibido en la estación de Cerro Caribe. Le digo porque como mayoría de bogotanos que ha llegado a la pena, voy a disfrutarlo. Muchas gracias, mi querido. Te quiero. Todo el Colombia refiere y también a Lucio. La verdad, mañana, hasta mañana, tienen la oportunidad de ver la magnífica retrospectiva que Alejandro Valencia, el hijo de Lucio, que yo le pido que venga un minutito acá. Por favor, por favor, de la recuperación de toda la obra del maestro Tejada, el hombre que hizo posible el libro de Lucio, el libro de Hernando, porque además de ser un buen hijo, un magnífico hijo, es un hombre inteligente y se preocupó por hacer que el legado de su tío y madre no se perdiera. De manera maestro, maestro, maestro escultor además, los mejores caballos del mundo los hace Dios, pero los identifica Alejandro Valencia. De verdad, Lucio tiene gran corazón porque yo sí creo que soy el escultor más perezoso, pero eso me ha permitido precisamente ocuparme en mi familia. Ahora, ¿qué va a hacer esta retrospectiva, Armando? Entonces, yo creo que el verdadero manaje se lo debemos también hacer todos nosotros, es a nuestro querido Adolfo, ¿no? Ella nos la dejas aquí por un momento. Oscar Boyazos. Cargador, ensayista, periodista de opinión y autor de la Mediterránea de obras de diversos géneros, de los cuales se destaca. Hasta acá. Cuando las obras de Oscar, como les señales siempre se listan, las que con ellos han olvidado, nuestros instintos destructivos se han manifestado. A veces con mayor fuerza en sus impulsos creativos, protegidos por la figura de ellos. Nuestro erotismo es urgente e inmediatista, rampló muchas veces. La falsa moral ha condenado a él. Oscar Boyazos. El reconocimiento y testimonio de admiración y de actitud por la definida importancia y trascendencia de su obra literaria en la consolidación de un patrimonio cultural de Colombia. 18 de marzo de 2006. La primera es una de las 10 años, la primera es una de las botanitas de lima. Entonces, he tenido dos impresiones sumadas a este domingo. La primera, que por encima de la ley 100 siempre estaré rodeado de amigos médicos. No he tenido todavía el infortunio de enfermarme de una manera extrema. Y segundo, que es la primera vez en la vida que reconozco que... Fernando Cruz Crumply, abogado y profesor en la Universidad del Valle, ha publicado las novelas Cámara Ardiente, 1979, La obra del sueño, que apareció en el 84, Las cenizas del libertador, del 87, La ceremonia de la soledad, en 1992. De tal forma, que la virtualidad narrativa sea una construcción de un mundo como integración problemática. Decimosexto encuentro anual, perdón, Fundación Medicina, Humanismo y Medicina. Decimosexto encuentro anual de Confraternidad Médica Nacional. Al maestro Fernando Cruz Crumply, narrativa, en reconocimiento y testimonio de admiración y gratitud por la definida importancia y trascendencia de su obra literaria en la consolidación del patrimonio cultural de Colombia. Cámara 18 de marzo de 2006. Bueno, muy breve, hace aproximadamente dos meses que debí ir a consultorio a visita médica con Adolfo. En el eco, capriograma que me tomó, con sorpresa descubrimos y con mucha sorpresa de parte de mi esposa que me acompaña hoy. Más de una oceana de amigas y de amigos, entre ellos Adolfo. Muchas gracias. Gracias. Diego Pongo. Su trabajo visual se ha materializado a través de la película, la gráfica, la escenografía, el vestuario, y el diseño de carácteres. Su obra se ha acertado en desentrañar diversos aspectos de la cultura popular, recurriendo a anécdotas barrocas con colores ensaltados y comentarios sarcásticos. Pongo es un artista plástico y gestor cultural que expone internacionalmente desde 1983. Se vincula al movimiento escénico de Cali desde 1994, año de nacimiento del Teatro Salamandra y del Grupo Parco Herbio, de los que es cofundador. Además, el maestro Diego Pongo es quien ha reivindicado para la historia, las figuras míticas y atentarias de Gerna y de Jovita. Dos personajes de nuestra historia, de nuestra crónica pauliana. Fundación Humanismo y Medicina, 16º año de confraternidad médica nacional, al maestro Diego Pongo, pintura, en reconocimiento y testimonio de admiración y gratitud por la definida importancia y trascendencia de su obra artística en la consolidación de un patrimonio cultural de Colombia. Cali, 18 de marzo de 2006. Maestro Pongo. Bueno, muchas gracias. Yo no fui preciado con el don de la palabra, por eso quizás me hice pintor. Me gusta mucho que me premien por divertirme, por darme placer, que es lo que me causa pintar y hacer todo este tipo de ejercicios como música, como teatro, como lúdica. La obra mía es una celebración de la vida. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Coordinator del Teatro Esquina Latina. Coordinator general del proyecto Hóvenes Teatro y Comunidad, realizado con la comunidad de los sectores populares de Cali y algunos municipios del Valle del Cauca. Orlando hará parte del selecto grupo de participantes y mostró el evento teatral, el montaje teatral en el Malcada. ¿Qué tal? La primera de 300 propuestas que se hicieron. Otra vez, Fundación Marino y Medicina, el 16º encuentro de Aguárez y Compraternidad Médica Nacional, al maestro Orlando Cajamarca Teatro, en reconocimiento y testimonio de admiración y gratitud por la definida importancia y trascendencia de su obra artística en la consolidación del patrimonio cultural de Colombia. Santiago de Cane, 18 de marzo de 2006. Gracias a Adolfo por seguir siendo cómplice, porque el montaje teatral más largo que yo hice fue anestolado por Adolfo, a haber estudiado Medicina, que ha sido apreciado. Y haber contado con la complicidad del mutis por el foro que le hacía yo en las prácticas de medicina interna al presidente de la época, Adolfo Vera Delgado y Sojo. Gracias, Adolfo. Héctor González. Héctor González realizó estudios en el Conservatorio de Antonio María Valencia, bajo la dirección de Hernán Moncada, y en el Conservatorio Oscar Splat de la ciudad de Aleján, España, con José Tomás. Cada aspecto de la ejecución de González es perfecto. Su técnica es formidable y sus interpretaciones son impecables. Escribió James Handler, crítico de la revista norteamericana Guitar Review, en el 2003, a propósito del trabajo discográfico Antología de la guitarra colombiana. Intérprete de la guitarra e instrumentos antiguos con recitales en Norte, Suramérica y Europa. Compositor e investigador. En sus producciones se destacan 500 años de guitarra iberoamericana, libro y disco compacto publicado en 1993. Al corazón del laúd, disco compacto grabado por laúd Atirvado y la bomba rojo en 1997. El libro Música Antigua en el siglo XX, publicado por Leyes Artes en el Ministerio de Cultura de Colombia en 1998. El ensayo Música Antigua para Cordóconos en Colombia de 1999 y 100 años de guitarra latinoamericana y antología de la guitarra colombiana. Discos compactos publicados por Pan American Headroom Inception con motivo de la celebración de sus 100 años de existencia. En 2013, publicó el disco compacto retrospectivo, constituido por algunos de sus trabajos de composición para diferentes grupos y... ...decibosexto encuentro anual de confraternidad médica nacional al maestro Héctor González Música El reconocimiento y testimonio de admiración y gratitud por la definida importancia y trascendencia de su obra artística en la consolidación del patrimonio cultural de Colombia. Santiago de Cali, 18 de marzo de 2006. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo tengo un amigo que dice que a los músicos les tienen que cortar la lengua. Yo sigo su consejo y al igual que Pombo, pues tampoco fui dotado por naturaleza del don de la palabra como mis amigos, mis buenos amigos que encuentro cada año en este evento. En realidad yo tengo más amigos en la medicina que en mi profesión. Yo en estos encuentros desde que asisto hace también no más de 10 años pues me siento como en casa. y este galardón lo recibo pues así como un galardón que viene de mis amigos, los amigos de mi casa que son ustedes y a quienes les agradezco y les echo un discurso el que quisiera después de este acto. Muchas gracias. El discurso de Héctor González es el concierto de vihuela y guitarra clásica que les tiene preparado para el discurso para el discurso. A la docencia a la práctica médica ejemplar a entregarle al ser humano que son sus pacientes lo mejor de sí mismos. Javier Hernando es un pequeño reconocimiento a lo que ha sido su vida y su obra como docentes como manejadores de pacientes y como paradigma de todas las mejores vidas. Este hombre además de ser un periodista con todos los gigantes y los kilos ha sido decano de intensivos es actualmente el delegado de Colombia de la organización interamericana de corazón en lo que tiene que ver con rehabilitación es un insigne perseguidor de médicos para enseñarles yo creo que ha recorrido todo el mapa geográfico de este país desde la Guajira hasta un verdadero paradigma de lo que debe ser un medico. Y para finalizar además es poeta comete poesía clandestina y debe ser estar de la publicidad. Se volvió es un hombre que ha escrito no sé cuántos libros yo creo que él compite con Otto Morales Benítez con William Ospina Whitman Ospina y con Juan Gustavo Coborda en la publicación solo que las obras de Hernando Matiz son todas científicas se lleva más de 20 libros publicados no sé cuántos artículos publicados en la literatura médica nacional e internacional de manera que Maestro Matiz de verdad para mí es un orgullo un privilegio poder decirle a usted cuánto queremos. Fundación Humanismo un movimiento y testimonio de admiración y gratitud por sus excepcionales calidades humanas académicas y profesionales en beneficio del paciente y del ejercicio humanista de la producción médica. Yo quiero mencionar que recibo esta distinción en realidad con humildad y con orgullo con humildad porque todavía no sé cuál es la razón por la cual me lo dieron. y con orgullo porque lo recibo en nombre de todo el cuerpo médico aquí presente y del que nos acompaña en el resto del país. Muchas gracias. Javier Molina López es otro de esos especímenes humanos que solamente se dan de vez en cuando Javier Javier Molina López médico intervista reumatólogo expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna expresidente de la Sociedad Colombiana de Reumatología profesor titular de la Universidad de Antioquia médico condecorado igual que Hernando Matiz en numerosas oportunidades por numerosas instituciones y sociedades es otro de esos ejemplares humanos que queremos poner de presente y rellevar ante la comunidad médica nacional y ante todos ustedes como individuos que deben conocer gente de verdad ejemplarizante para el que estén Molina fundación humanismo y medicina 16 encuentro anual de confraternidad médica nacional Javier Molina López en reconocimiento y testimonio de admiración y gratitud por sus excepcionales calidades humanas académicas y profesionales en beneficio del paciente y del ejercicio humanista de la profesión médica Cali marzo 18 de 2013 nosotros realmente somos unos flexímenes curiosos y extraños como de Eduardo el pobre realmente me siento muy complacido en este homenaje ser amigo de Adolfo es muy importante muy gratificante y muy honroso por muchas razones porque Adolfo es un verdadero y sincero amigo hace muchos años de pronto no hace tanto 15 16 años doy la oportunidad de conocer a Adolfo y rápidamente encontré en él que era un eminente y contado médico más tarde descubrí que era un artista y después posteriormente me di cuenta que había hecho de su vida una obra maestra eso es muy lindo además tuve la fortuna de que siempre siempre me invitó a estos encuentros y me doy cuenta de que esos encuentros realmente son un deleite para el espíritu un regocivo para el alma por eso mi querido Adolfo hoy te quiero decir que voy a guardar esto donde yo siempre recuerdo los más gratos recuerdos del corazón luego sigue la penúltima cena ¿quiénes son los apóstoles tuvimos 12 apóstoles cantando luego Diego Pongo dañó la magia perdón Diego Pongo no Joaquín Paz y se convirtieron en 13 apóstoles cantando pero ahora yo creo que esta es una foto sacrílega es una foto yo creo que sí a ver Lucy déjame por acá los índices que se ve por acá acá venga caballero 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 caballero